El Centro de Conferencias de Milán, Italia, acogerá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre a un grupo de ministros del ambiente, del clima y la energía en la pre-COP 26. Sería casi imposible para los públicos que siguen el noticiero nacional de la televisión cubana no reconocer esta voz. Glavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Su estilo personalísimo de realización, la coherencia y originalidad para contar el relato cotidiano, su ardua labor reporteril, sus aportes a la política editorial, su acompañamiento al líder de la revolución cubana Fidel Castro y otros muchos atributos profesionales la hicieron acreedora del mayor galardón que otorga la UPEC en la televisión cubana. La periodista Gladys Rubio fue reconocida con el premio Roberto Agudo por la obra de la vida. Varios premios, 26 de julio, el premio Internacional de Periodismo Jorge Ricardo Mazzetti, el premio Nacional de Medio Ambiente, el premio Pequeña Pantalla, las medallas Felipe Poi y Raúl Gómez García, la medalla por el aniversario 50 de la Academia de Ciencias de Cuba, constituyen algunos de los reconocimientos que le han sido conferidos. Desde la delegación ramal de la organización que agrupa a los periodistas de los canales nacionales de la televisión, le fue reconocida la obra a esta colega incansable con 50 años de vida profesional. Yo agradezco mucho a Roberto Agudo que me enseñó a caminar por esa vía. Yo soy una periodista basada en analógica digital, pero el analógico es continuidad y eso se necesita. Continuidad en la manera de decir, la manera de hacer el mensaje. Y tuve la suerte de conocer y trabajar con Fidel y Raúl. Y eso es el premio más grande que yo puedo tener también. También, o sea, que yo agradezco mucho este premio a los compañeros que me lo dieron. Y le agradezco a los camaroros, a los editores, que sin ellos no somos nada. La delegación ramal de la UPEC en la televisión cubana reconoció además, con el premio Eduardo Dimas por la obra del año, a los profesionales Abdiel Bermúdez, Bermúdez y Yorlando Perdomo Campanería. Bermúdez destacó en 2022, por la calidad extraordinaria de sus productos audiovisuales, la variedad de géneros empleados para reflejar asuntos de sensible impacto para la sociedad, en los cuales demostró sus cualidades como comunicador. A su vez, el editor Yorlando Perdomo distinguió por el empleo eficiente de diversos recursos artísticos, la acertada selección de videos y sonidos que le imprimieron a los materiales modernidad en el montaje, reafirmando la importancia de esta especialidad y su función imprescindible para el audiovisual. La actividad de homenaje fue amenizada por la cantante Yudenia Manso, quien dedicó sus temas a los profesionales que con pasión entregan todo a la pequeña pantalla. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.